Claro, perdóname, he dicho al principio estupideces. ¿Qué prefieres? ¿Estupidez o que estés haciendo el imbécil? Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, después de las polémicas generadas durante estos últimos días, o meses, o años, si quieres echar la vista atrás, provocadas o desencadenadas por determinados influencers que con sus mensajes y publicaciones están poniendo en grave peligro tu salud física y como consecuencia tu salud mental, bueno, pues voy a hacer un vídeo, pero el vídeo viene como respuesta al mensaje de un seguidor de uno de estos influencers que me dice que deje de meterme con ellos, que hay algunos que son muy, muy válidos, muy sabios y que, bueno, y que yo también soy influencer. Bueno, pues ¿qué tal? Te dedico este vídeo que va para todos porque en él tenemos algunas de las maravillas que esos influencers de los que hablas, vale, pues están dejando como perlitas en las redes sociales. ¿Te adentras conmigo en el mundo de las estupideces brutales de algunos de esos influencers? ¡Vente conmigo! Bueno, pues aquí tenéis al primero. Tiene un así no y así sí. En el así no, mala postura, mal agarre, no activar el core y bajar demasiado. Y ahora, en el así sí, core activado, muñecas firmes, brazos activados y movimiento controlado. ¿Me dejáis que vaya uno por uno? Pues vamos allá. Mala postura. Comparad las dos imágenes y decidme cuáles son las diferencias posturales. Mal agarre. Lo sabrá él. No activar el core. Bueno, tú sabes que en este ejercicio, sobre todo para subir hasta donde tú subes, hasta arriba, automáticamente se provoca hiperlordosis lumbar y que hay que intentar que no deje nunca de producirse esa hiperlordosis lumbar especialmente sentado, señor. Especialmente sentado. Porque sentado la lordosis se corrige. Está provocando, por tanto, que las vértebras se abran por detrás, que el núcleo se vaya hacia atrás y que en un momento dado, por exceso de presión provocada por el peso que manejas, por ejemplo, haga chof el núcleo y se vaya hacia afuera a través de los anillos y tengamos pues una patología discal. Nada más. Es decir, que si tú ahí activases lo que tú crees que es el core, automáticamente estarías consiguiendo un pleno. Por un lado, no llegarías hasta arriba, que es lo que tú quieres. Y por otro lado, tenemos un problemita aquí que yo no te deseo a ti, pero que sobre todo no le deseo a ninguno de los que te está dando like, ¿vale? Y luego pone bajar demasiado. Lógicamente, ahora mismo, en mi canal, hay gente que se está echando no una, sino las dos manos a la cabeza. Lo gracioso de todo es que el que está mejor ejecutado es el de la izquierda, en el que baja un poco. Acordaros, se puede bajar hasta aquí. Miles de personas me han transmitido cómo ha cambiado su vida entrenando deltoides, bajando hasta abajo para hacer deltoides. Bueno, pues, si os fijáis en cómo sí hay que hacerlo, core activado, lo cual automáticamente generará la imposibilidad de subir del todo, pero sobre todo generará presión, como ya os he explicado. Luego pone muñecas firmes. Bueno, pues ahora ya sabemos a qué se refería. El anterior, pues a lo mejor estaba con las muñecas dejando que se movieran las pesas, ¿no? Yo no lo he visto, ¿vale? A ver, eso yo creo que no lo hace nadie. Luego, brazos activados. Por favor, otra vez, nos vamos a pasar el vídeo echándonos las manos a la cabeza. Brazos activados. ¿Desactivados? Venga, ¿cómo se desactivan los brazos? Estoy cansado. Tú también, aquí sí. Quítate las manos, ¿vale? Porque si no estuviesen activados, perdona, contraídos, sería imposible hacer lo que está haciendo. Luego, esos brazos no es que estén activados, están haciendo una contracción. Y cuando hay una contracción, claro, que hay una activación extra, que provoca movimiento por encima del tono basal de activación neuromuscular. Y por último, movimiento controlado. Claro, perdóname, he dicho al principio estupideces. ¿Qué prefieres? ¿Estupidez o que estés haciendo el imbécil? Porque en la de la izquierda estás haciendo el imbécil. A ver, no pasa nada, ¿vale? Todos hacemos el imbécil. Yo lo hago en la piscina. Cada dos o tres días grabamos vídeos haciendo el imbécil. Y nos reímos. Pero es que esto no tiene ni puta gracia. Si no te importa, me voy al siguiente, que el vídeo se hace muy largo. Muy largo. A ver, desde la IFBB Argentina, un saludo a todos los argentinos que siguen el canal. Pues os diré que de vez en cuando nos llega, bueno, de vez en cuando no, casi todas las semanas, llega alguna publicación en la cual vemos a alguna persona haciendo algo, como si fuera la hostia. Y bueno, pues luego podemos comprobar en esta variable de press militar con mancuernas, que bueno, que como ves es un Arnold, lo deshago, lo hago. Y como ves, todo el trabajo se produce por encima de 90 grados. Señoritas y señoritos, y sobre todo aconsejar a las señoritas, este tipo de ejercicios trabajando por aquí encima hace que tus trapecios estén así. O sea, así, como pinzas. Y luego, si te duele el cuello, pues a ver, que sepas que es precisamente por este tipo de consejos de personas que no se sabe en la biomecánica y que se creen, porque lo hemos visto antes, que no hay que bajar. Cuando bajas, tus deltoides asumen la responsabilidad, pero cuando pasas de 90 los trapecios acaparan la responsabilidad. Y los trapecios fuertes están bien, pero los trapecios acaparadores provocan presión en la zona de las siete vértebras cervicales. Y eso, sabéis todos, que mucha gente lo padece y que no es muy agradable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este ejercicio y el que sigue a continuación, en el cual, fijaros, como realiza, como podéis ver, una variante de press militar con barra. Fijaros, hay un brazo fijado arriba y con el otro baja hasta los 90 y sube. Es decir, este está padeciendo el efecto trapecio, ahí, ¿vale? Y el otro es igual que el de antes. Luego, son ejercicios para trapecio que van a hacer que muchas personas tengan dolor de cuello. Muchas personas dolor de cuello. Luego, desde la IFBB Argentina, dos cagadas bestiales de nuestra invitada de hoy. Este lo comentáis vosotros, ¿vale? Os lo pongo. Pone, training core, training apps, big different people. Lo comentáis vosotros, en los comentarios, por favor. A saco, con este señor. ¿Ya has hecho tu comentario? ¿Ya te has desahogado? Bueno, pues ahora hay que probarlo. Pruebas musculares, señores. Lo probamos y a ver qué sentimos, ¿vale? Yo ahora mismo no sé lo que voy a sentir. Pero estoy seguro de que va a ser muy divertido. Vamos al siguiente. Este es una flipada. Una flipada de la hostia. A ver, es tan flipada que requiere un análisis más extenso. Por lo tanto, si quieres un análisis más extenso, me lo pedís en los comentarios. A saco, ¿vale? No pido número, pero por favor, pedidlo. Porque solo os dejo aquí una pincelada, ¿vale? Si hay algo que un deportista no quiere que le pase, es... Comentarios. Y probablemente, en cuanto hayáis contestado, estaréis poniendo, por favor, vamos a analizarlo. O sea, que lo analizo, si os parece bien, en el siguiente vídeo, porque me pongo inmediatamente a hacer el análisis para que veamos que este señor es peligroso. Por lo menos, en esta publicación. Y este otro chaval, déjame decirte, ¿vale? Déjame decirte que es otra vergüenza. Porque cualquiera que haya hecho alguna vez tríceps, y de hecho tú lo puedes ver en la imagen, y haya hecho, fijaros, extensión de la articulación del codo en posición prona, neutra o invertida, ve que el que cambia de posición relativa es el bíceps, porque la articulación radiocubital se ve afectada porque el bíceps se va al radio, pero el tríceps va al olecranon, ahí en medio, por detrás. Y le da igual lo que tú hagas con la manita. Le da igual lo que hagas. De hecho, si te cortan por aquí, y te ponen aquí un gancho, vas a poder hacer tríceps, y van a trabajar las tres cabezas como extensoras del codo. Las tres, en esa posición de referencia. Es decir, que la posición de la mano no influye en el trabajo del tríceps brachial. Esto es otra vergüenza. Pero además, lo alucinante es que yo creo que todo el mundo, cuando hace una publicación, luego la revisa. Si estás equivocado, bueno, pues es un problema técnico, pero es que tú mirate, chaval, es que no pasa nada en tu tríceps. Que, por cierto, es descomunal. Señor tramposo caladura, ¿lo pillas? No sé si tú lo pillas, pero el resto del planeta sí. Y vamos, bueno, pues con el último, que mola. En el último tenemos a otro señor, como el primero, con dotes de interpretación. Lo que pasa es que en este caso nos hace pensar que en la primera fase le han metido algo por el trasero. Y bueno, cuando se lo han quitado, de pronto respira y luego dice, no quiero que me pase otra vez. Voy a hacer bracing abdominal. Vale, pues una vez terminada la coña, por favor, no hagáis bracing abdominal. Por favor, no lo hagáis. El destino final es rotura de un disco y automáticamente prolapso, protusión, pinzamiento y hernia discal. Con pronóstico reservado, a lo mejor no vas al cirujano, pero estás toda tu vida arrastrándote con una lumbancia o una ciática. Por hacer eso que algún desgraciado, vale, se inventó lo del bracing abdominal. Abdominal, dirigido especialmente a movimientos como este, en los cuales miles de personas ya han testimoniado que esa panza dilatada durante movimientos de levantamiento, pesos muertos, sentadillas, etc. Es debido a que la musculatura abdominal no interviene. Se tiene que inhibir porque solo hay un puto eje de rotación. Solo hay uno, la charnela lumbosa. Esa charnela es un eje de rotación único, aplicable a cualquier otra zona que tenga un eje de rotación único. ¿Te ha gustado el vídeo que te he dedicado? Me alegro mucho. Mira, voy a grabar otro en breves instantes. Y en este otro, pues voy a ver algunas de las estupideces, pero que físicamente, directamente pueden afectar a los que están ejecutándolas. No a los pobres seguidores. Un abrazo a todos y Iron Masters forever. No está mal, ¿no? Para ir cambiando todo el rato, ¿vale? No está mal. Me gusta. ¿Me dejas que lo haga de vez en cuando? Gracias.